Quiero que me des tu cariño Quiero que me des tu amor Sentir el calor de tus besos Cerca de mi corazón Quiero que me des tu cariño Quiero que me des tu amor Sentir el calor de tus besos Cerca de mi corazón Cumbia Con el grupo pesadilla Y el padrino de la batata Simplemente, Leonel Quiero que me des tu cariño Quiero que me des tu amor Sentir el calor de tus besos Cerca de mi corazón Quiero que me des tu cariño Quiero que me des tu amor Sentir el calor de tus besos Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón Quiero que me des tu cariño Ay, mi lindo cielo La ternura de tu amor La dulzura de tus labios Ay, lo que más quiero Yo no quiero, yo no quiero Que me falte tu cariño Ay, mi lindo cielo La ternura de tu amor La ternura de tu amor La dulzura de tus labios Ay, lo que más quiero Ay, lo que más quiero Con el grupo pesadilla Ni de tu cariño Amén ¿Quiero que me des tu cariño Gracias.